El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha presentado los datos de la lista de espera quirúrgica correspondientes al segundo trimestre del año, tanto por datos globales como por categorías, establecidas en tres prioridades, la 1, la 2 y la 3, según la gravedad. Castilla y León es la primera comunidad que difunde y que comunica los datos en función de prioridades clínicas. Me parece muy importante destacar que en los casos de prioridad 1 la espera media fue de 19 días. Lo que significa que el 99% de los pacientes esperan menos de 30 días tiene una demora media de 53 días y la prioridad 3 de 87 días. Circo por todo lo alto es el lema de la segunda edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León que se va a celebrar en Ávila del 11 al 14 de septiembre. Un festival que amplía su oferta con más de un centenar de representaciones, donde las acrobacias y los espectáculos aéreos tendrán una presencia especial. Además aumentan las representaciones de compañías internacionales. Objetivo Violencia Cero es el compromiso de la Junta de Castilla y León para avanzar en la protección y prevención de las víctimas. El primer paso ha sido la firma del convenio para integrar los dos registros, el unificado de la comunidad con el Biogen del Ministerio del Interior. El siguiente, la creación de una herramienta que integre toda la información para atenderlas. Estamos trabajando para ofrecer una herramienta en la que todos los profesionales tengan acceso a la información completa y actualizada que les pueda permitir actuar de una forma más ágil y eficaz en defensa de las víctimas. Un convenio que se hará efectivo en septiembre, en el que intervienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es fundamental que esos sistemas informáticos se integren con los de Justicia y con los de la Consejería para poder dar la mayor protección y la más efectiva. Castilla y León cuenta con una superficie sembrada de cereales de invierno de 1,92 millones de hectáreas y la producción alcanzará los 5,2 millones de toneladas. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha dado a conocer estas previsiones, que han tenido un rendimiento inferior al de otros años debido a las condiciones climatológicas. Por ello, el Gobierno autonómico va a poner en marcha la recuperación de la ayuda de seguros agrícolas. Convocar seguros para cultivos de herbáceos extensivos y para los frutales, para el viñedo y para la remolacha. Será una línea de seguros que además vamos a gestionar desde la propia Consejería de Agricultura, con lo cual la llegada de recursos será mucho más importante a los agricultores porque no vamos a tener intermediarios. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación de los programas operativos de Castilla y León de los fondos estructurales FEDER y FSE, con 413,1 millones de euros. Castilla y León, creo que lo conocen porque así se lo trasladó en una rueda de prensa a la Consejería de Hacienda, tiene asignados 1.011 millones de euros de fondos estructurales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, de los que la Junta gestionará 455 millones. El 91% de esta cantidad, es decir, los 413 que les indicaba al principio, se ejecutarán a través de los dos programas operativos regionales que han recibido luz verde hoy. Durante esta rueda de prensa, se conocía que Castilla y León ha obtenido la mejor calificación en el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas. Es una magnífica noticia haber sacado de 100 puntos 100 y un 10 sobre 10 en todas las áreas que mide un organismo independiente, que es la Asociación de Transparencia Internacional. Estamos a la cabeza Castilla y León, Cataluña y el País Vascos. Y para cerrar la semana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado el curso de verano Las Nuevas Tecnologías como Instrumentos de Información y Empleo, organizado por los gabrielistas de Aranda de Duero. En su intervención ha destacado el papel importante que las nuevas tecnologías de la información cobran tanto en el ámbito de la comunicación como en el económico o el político. En este último, Juan Vicente Herrera ha querido destacar que los ciudadanos buscan hoy nuevas formas de expresar ese interés por la política y encuentran los instrumentos de la sociedad de la información especialmente idóneos para ello. Por todo ello, debemos reaccionar y pronto y especialmente quienes estamos por vocación en este servicio. Desde luego, con más y con mejor democracia, pero también con más adaptación a la realidad, con respuestas claras a las nuevas exigencias que hoy a todos nos plantea, para bien o para mal, la sociedad de la información. En el acto también se ha rendido un emotivo homenaje a Raúl del Pozo, columnista del diario El Mundo, por su dilatada trayectoria. El presidente autonómico ha hecho entrega de una placa conmemorativa y el periodista ha dedicado unas palabras al público allí presente, que no han estado exentas de risas y aplausos.